¿Cómo viajar barato y sin la menor fatiga? Un parisino resolvió esta cuestión vendiendo un método secreto para viajar por sólo 25 céntimos. ¡He aquí como lo hizo! Los soñadores y aventureros, tras pagar 25 céntimos, recibían una carta de respuesta. Quédese tranquilamente en su cama y disfrute del viaje, pues la tierra gira y así recorre 25.000 kilómetros cada día. ¡Ah, sí! Una historia parisina sobre viajar sin salir de casa sorprende. El creador de esta singular idea fue llevado a juicio por fraude, pero, incluso ante el tribunal, se aferró a su teoría. Después de que el tribunal dictara sentencia y le impusiera una multa, nuestro héroe, como suele decirse, adoptó una pose teatral y pronunció triunfalmente las famosas palabras de Galileo. Y, sin embargo, se mueve. Pero profundicemos, ¿cuándo viajamos más deprisa los habitantes de la Tierra, de día o de noche? La pregunta no es tan sencilla como parece. El hecho es que realizamos dos movimientos al mismo tiempo. Giramos alrededor de la Tierra y alrededor del Sol. Por la noche, al estar en el lado oscuro del planeta, nos movemos más rápido, gracias a la suma de las velocidades de rotación de la Tierra y de su movimiento alrededor del Sol. Por ejemplo, en el Ecuador, la diferencia de velocidades alcanza un kilómetro entero por segundo. Así que la próxima vez que te tumbes en la cama, recuerda, eres un auténtico viajero espacial que recorre miles de kilómetros sin ni siquiera levantarse de la cama.